A las tres y media de la mañana, el equipo policial dirigido por el fiscal Henry Almedávar Almonte de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios se constituyó al domicilio del señor Alan García Pérez. Previa identificación, ingresaron al interior del inmueble y el equipo interviniente comunicó al señor Alan García Pérez que se encontraba en la escalera del segundo piso sobre la ejecución de esta medida judicial. El señor Alan García Pérez, indicando que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta atrás de él. A los pocos minutos, se escuchó el disparo de un arma de fuego y la policía forzó el ingreso a la habitación y encontró al señor García en posición de sentado con una herida en la cabeza. Inmediatamente, sin perder tiempo, la policía procedió a trasladar al señor Alan García Pérez al hospital Casimiro Ulloa. Se suspendió la diligencia y, posteriormente, ingresó por emergencia al hospital de Casimiro Ulloa y esto es lo que tenemos que comunicar. Nuevamente, quiero puntualizar la intervención de la Policía Nacional se ha pegado estrictamente a protocolos establecidos apoyando en una diligencia judicial dictada por un juez en un caso emblemático como el caso Lava Jato. Asimismo, en estos momentos, la policía especializada, acompañado del fiscal competente, se encuentran en el lugar de los hechos dirigiendo las acciones correspondientes, levantando indicios que va a ser materia de un informe policial posterior y que nosotros, progresivamente, daremos cuenta a la prensa. Es todo lo que tengo que informar. Muy buenos días. Ministro, el secretario de Alan García menciona que... Bueno, el ministro Morán, tal y como nos lo dijeron, no va a responder ninguna pregunta de la prensa, ha sido únicamente un pronunciamiento del...